California levantará el mandato universal de mascarillas en espacios públicos cerrados para personas vacunadas a partir del 16 de febrero. El uso obligatorio continuará para los no vacunados y para todos en entornos de mayor riesgo como el transporte público. El levantamiento del mandato estatal no aplica donde órdenes locales de salud siguen en vigor. Es muy importante ver los números locales para poder tomar decisiones. Ilan Shapiro es director médico de Educación, de Salud y Bienestar de Altamed. ¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Cuánta gente se está contagiando? ¿Cuántos nuevos casos estamos teniendo? Y muy importante, ¿cuánta gente desgraciadamente se nos está yendo? Departamentos de salud locales pueden adoptar reglas más estrictas que las impuestas a nivel estatal. En el condado de Los Ángeles, que alcanzó más de 45.000 nuevos casos diarios en enero, las infecciones aún superan 4.000 por día. La transmisión aún es demasiado alta para levantar el uso de mascarillas en cualquier entorno interior en este momento. Según Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública, el requisito de mascarillas seguirá hasta que los nuevos casos bajen a menos de 730 por día por dos semanas consecutivas, vacunas para niños menores de cinco años hayan estado disponibles durante ocho semanas y no se reporte circulación significativa de nuevas variantes que amenacen la eficacia de vacunas anti-COVID. Se estima que cumplir esas condiciones podría tomar hasta abril. El COVID-19 nos sigue dando sorpresas. Entonces el hecho de sentir que ya tenemos que la pandemia sería un error. Tenemos que ajustarnos a lo que está pasando alrededor con el COVID-19. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.